Muy nuboso en Galicia, con precipitaciones moderadas y localmente persistentes en el oeste, que se extenderán de forma más débil al resto del noroeste peninsular y norte de Extremadura. Poco nuboso en el resto y Baleares. En Canarias, nuboso en el norte de las islas occidentales. En la zona norte y noroeste, algunas brumas o nieblas matinales, con cielos que presentarán nubes medias y altas. En el este y sur, riesgo de alguna bruma o niebla con nubes medias y altas. En la zona oeste y centro, tampoco se descartan las clásicas brumas o nieblas de estas fechas, con cielos que presentarán algunas nubes medias y altas, sin descartar al final del día alguna lluvia débil más probable cuanto más al norte y oeste de la zona. Las temperaturas máximas en ascenso, siendo más altas en la vertiente Cantábrica y las mínimas sin grandes cambios. Los vientos de surf flojos soplando con más intensidad en la zona norte.